una o sea sustituir eso si no haces ejercicio de un modo pues tienes que hacer ejercicio de otro claro si por eso digo que desde que comencé a estar así que ya no pude hacer ejercicio en el trabajo lo hago en la cama o simplemente voy caminando me paro de repente ahí en la sala me agarro de las barandales de la ventana y ahí empezó el ejercicio y pues esa es no estoy ocioso claro tienes que estar como quieras en la jugada por decir ahí mucha gente por eso se estuye porque está en la costada pues hay gente que hasta llaga nomás de ahí sacarle si sería señal de donde está costado pero no te mueves y te sentes en ampollas sí yo no me gustaba soy ya me acuerdo como nadie me hago para otro nunca soy en una posición igual siempre sí también te deja un pantera es un banano pero ese plato no está muy largote no sé qué será este no es robatán tan tan extremadamente largo y parece el parece luna y dije no me lo voy a llevar uno porque valió 28 el kilo pero está bueno y te traje unas manzanas también sí con los cacahuates tienes agarra cacahuates no si los traje para ti tú ves el que ahorita ahorita por decirlo a lo mejor que como uno o dos pero no no yo los traje para ti yo no siempre me he hecho el doctor que son buenos para para lesen provecho del corazón dices sí bueno pues sí tiene muy tiene muchos nutrientes lo que es el cacahuate cacahuate la nueva almendra y la nada no es el sí sí son frutos secos sí y ese es el cómo se llama y aparte como te digo no te hacen daño porque como tienen cáscara no están contaminados entonces tú mismo los estás abriendo no pues es que es que yo a veces se alarma también porque los médicos son te dicen las cosas este medio como 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 para pues sí hablan medio así con palabras muy muy así importantes puede decirse y uno se asusta no que que enfermedades del arquetín y luego me dice tiene una arritmia pues eso también todo lo tenemos mira la arritmia es el cambio de la frecuencia cardíaca la 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 variación de la de la frecuencia cardíaca por varios motivos mira es puede ser motivo que tú te acuestes y al estar acostado pues como no estás no estás haciendo nada el corazón late más despacio pero cuando te levantas y haces un esfuerzo el corazón empieza a latir más rápido esa se llama arritmia porque está variando pero cuando es cuando es una una arritmia por enfermedades así es diferente hay que tratarse y a veces yo también sé como que lo veo medio medio preocupado y ya está